El río La Leche, en la entrada principal al bosque de Pómac, estamos viendo la maquinaria de la empresa de ingeniería que ha ejecutado el trabajo de la defensa ribereña del bosque de Pómac, en una longitud solamente de 200 metros, financiada por la Dirección Desconcentrada de Cultura Lambayeque. Vamos a ver el trabajo que han hecho estos señores, que por cierto adelanto, va a ser un total fracaso cuando venga el caudal del río La Leche. A ver, vamos a ver, están las aguas todavía un poquito turbias, el caudal es bajo en realidad, a ver, vamos a ver, vamos a ir acercándonos señores porque la DDC, no sé si adrede o intencionalmente han publicado unas fotos de sus trabajos, pero de bien lejos, yo las voy a tomar de cerca en el mismo lugar de los hechos, para demostrar que este no es un real trabajo, un verdadero trabajo de ingeniería civil o de ingeniería hidráulica. Al fondo, la huaca del oro, la que se pretende proteger del río. Ahora, un poquito de imaginación, amigos. Imagínense este río con 1.200 o 1.300 metros cúbicos por segundo que se prevé traerá o podría traer en el próximo fenómeno del niño. A ver, abran paso. Vamos a enfocar lo que la DDC esconde en sus fotografías, que ni con microscopio se puede ver. Miren, esa es la defensa que ha hecho la DDC con la empresa de ingeniería. Esos son los sacos de arena. Esos son los sacos de arena. No sé si los pueden ver. Ahí están claritos. eso. Eso ha costado aproximadamente un millón de soles. Ese empedrado que están viendo ahí, también ha sido colocado en una longitud que no pasan los 100 metros. Hasta ahí nomás. Ahí está completo. Le enfoco para claridad de la información. Ahí está. Todo ese trabajo, amigos. Bien. Decimos que el doctor Alan Craig concluye que en cada estación del río La Leche, del fenómeno del niño, el río La Leche está avanzando de sur a norte. Eso quiere decir que ya está alcanzando, desde hace algunas décadas, las huacas, las ventanas y las que estamos viendo la huaca del oro. Para evitar esta enorme tragedia del colapso, de la desaparición de estas dos enormes estructuras que fueron en realidad, como yo digo, templos mausoleo, porque entre huaca, el oro, y a la derecha, que no se ve, más o menos ahí al fondo, subiendo al río, huacan las ventanas. En medio se ubica el mausoleo, en uno de cuyas tumbas se encontró el famoso tumi de oro en el año de 1936, por huaqueros y manos liderados por el señor Hipólito Granados, que ahora se dice había, habría entregado el tumi de oro para que se exhiba con la promoción del doctor Julio César Tello Rojas, Julio Cetello en la Casa Wells o Joyería Wells de Lima. Eso fue en el año 1937 y lo reportó el diario de comercio en diciembre del año 1937. Ahora, volviendo al tema, ¿usted cree que este trabajo de arena fina, con sacos de polietileno, de arena fina, esto, ¿soportará el río La Leche con 1.300 metros cúbicos? Yo digo, señores, discúlpenme, no sean locos, no sean locos, señores de la DDC. Aquí se tiene que instar al gobierno regional a la reconstrucción con cambios a los alcaldes que insistan y persistan en un trabajo de ingeniería más estable, porque este trabajo no se necesita hacer ingeniero para deducir o prever que el río La Leche va a hacer estragos aquí. Y Dios no quiera llegue a la famosa huaca del oro.